Señor, abre mis labios, de boca no te harán, hoy lo avanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama el Señor tierra entera, servida el Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabe que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, bendecid su nombre. gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Amén. Te doy gracias, Señor, tanto estás en un tanto ruido. Tú eres Dios de amor, y ahora soy glorioso. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salvó a la vida. Eres todo el anhelo, de esta alma que va a herida, ansiándote sin casa ni medida. Y bendito es la cierta, tú eres la salvación en la fuente. Eres el amor cierta, que se vuelve torrente, y el corazón abraza dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que en tu palabra abrace mi basura, con alegría y daño, que en mi vida futura, espejo sea sin vida en tu hermosura. Amén. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, por el amor de Dios, por Dios te interesa el Señor. Misericordio Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por la milifuidad. Lago de todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo retengo solo mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Cuando a ti, cuando a ti solo me creen, cometí la maldad que aborreces, en la experiencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mírate la culpa así, pecador que concilio mi madre, te gustas tu corazón sincero, que en mi interior me inculcas a mi duría. No sirve con eso, porque te la alegría, la maldita del pan tanto que la pierde. Hazme oye gozo en la alegría, que se alegren los vuesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu risa, borra en mí toda tu alma. Oh Dios, crea en mi corazón puro, recuérdame por dentro de tu espíritu firme. No me arrojes, recuérdame tu rostro, no me quites tu santo espíritu. No me arrojes, recuérdame por dentro de tu espíritu. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantar a mi lejo a tu justicia. Señor, me da vida a los sabios, y me boca por tomar a tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecía uno lo causado, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu que ha levantado, un corazón que ha levantado y humillado, un olor de especias. Señor, por tu bondad, por tu alabanza y humillado, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, o remas y holocaustos, sobre tu alabanza y colaboran los vinos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu corazón que ha levantado y humillado, todo lo desprecia, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu clama, me ha impresionado tu obra. magnífica diaria. Señor, me ha impresionado tu obra. ¡Gracias! 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 Ahora estáis en Cristo Jesús, ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz, Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba. El odio, Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en Él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en Él al odio. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, En un solo cuerpo mediante la cruz, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, incluyalo en un solo cuerpo mediante la cruz, a su pueblo, sus dictados la muestra de salvación, en la casa del aviso hierro, según la vida predicha desde antiguo, por causa de sus santos profetas. Y en la salvación que nos delega de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, ande a la cruz, a la cruz y a la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que tuvo a nuestro Padre Abraham, para construyernos cerebles de rigor, arrancados de la mano de los enemigos. Le estimamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor, a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque vas delante del Santo, nos visitarán, al sol que enlace de lo alto. para los riuneros que viven en tinieblas y en sombras de muerte para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visita el sol, ven a ser en el alto adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz ya que Dios nos ha aceptado como hijos oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios Todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve, oh reina Madre de misericordia Madre de misericordia vida con su lugar y esperanza nuestra a ti clamamos desterrados hijos de paz a ti suspiramos viviendo el corazón en este baile de lágrimas hoy que nacen a morir a nuestra vuelve a nosotros besos tus ojos misericordiosos y después de este vestido muestranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh pía oh 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 dulce virgen maría no ha hecho cosa igual con las demás naciones ni el Señor y el Señor en este asumbración oremos Padre de misericordia que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén reverencia 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 Amén. 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 que iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. Fortísima ciudad Jerusalén, llegan a ti las tribus de Yahvé. De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. Dentro de tus murallas calma habrá, y en tus palacios gran tranquilidad. De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. Para hermanos y amigos pediré, que disfruten de paz, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón, cuando escuche una voz, iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría, y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos, mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada, de nuestra preciosa Niña y Celestial, Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos la Santa Visa, por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Especialmente ofrecemos la Santa Eucaristía, por el eterno descanso de Francisco Guillermo, Farfán Romero, que hace nueve días, el Señor lo llamó a la casa del Padre. Y damos por su eterno descanso, y damos por su familia aquí presente, que se sientan fortalecidos, reanimados, confortados por la fe, en la resurrección, en la vida eterna, aunque la certeza de morirnos entristecen, cantamos en el prefacio, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues, hermanos, preparémonos, pues, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad, pidámosle al Señor, perdón, digámosle que tenga misericordia de nosotros. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente? Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar, los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinaar y ahí se establecieron. Entonces, se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, son un pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Que alabamos. Y yo soy el pueblo escogido por Dios. Y yo soy el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. los proyectos del Señor duran por siempre los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor dichoso el pueblo que escogió por suyo. y yo soy el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. y yo soy el pueblo escogido por Dios. y yo soy el pueblo Aleluya, 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 Aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les ha dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ha llegado ya con todo su poder Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados mis amados hermanos y hermanas la escena del Evangelio que ayer y hoy hemos contemplado es muy conocida porque con ligeras variaciones aparece en los tres sinópticos Marcos, Lucas y Mateo ayer proclamamos la primera parte hoy la segunda es una escena importante colocada justamente al final del ministerio de Jesús en tierra de Galilea y además al inicio del camino hacia Jerusalén donde él va a consumar la misión que el Padre le ha confiado hasta aquel momento los discípulos han visto la actividad y han escuchado la enseñanza de Jesús y ahora ya son capaces de reconocer quién es él pero precisamente a partir de este momento Jesús les muestra cómo es su mesianismo seguramente muy distinto diferente del que ellos esperaban como ya decía la escena contiene claramente dos partes la primera es una doble pregunta que Jesús hace a sus discípulos primero les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? y miren las variadas respuestas ofrecen una idea de las distintas opiniones que generaba Jesús entre sus contemporáneos en realidad si hiciéramos la pregunta hoy mis amados hermanos pasaría algo semejante pero enseguida miren Jesús cambia la dirección de la pregunta ¿y ustedes qué dicen? ¿ustedes quién dicen que soy yo? y Pedro decidido responde tú eres el Mesías Pedro el primero de los apóstoles va delante de nosotros en la confesión de la fe y esta doble pregunta mis hermanos puede ayudarnos a entender que lo importante no es tanto ¿qué piensa la gente de Jesús? ¿qué dice la gente de Jesús? sino sobre todo ¿qué pienso yo? ¿quién es Jesús para mí? ¿qué representa para mi vida? Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros hoy y aquí ¿qué respondemos mis hermanos? ¿qué lugar tiene Jesús en mi vida? sin embargo Jesús miren prohíbe severamente a los discípulos que lo digan a nadie temía que su mesianismo fuera mal entendido porque miren muchos esperaban a un Mesías guerrero triunfador y glorioso y él en cambio será el Mesías humilde el Mesías pobre por eso en la segunda parte de la escena que hemos proclamado hoy Jesús anuncia que antes de resucitar debe ser rechazado y ejecutado y se los explica con toda claridad literalmente dice el evangelista y se lo explicaba con toda claridad es el anuncio de la pasión un anuncio que sorprendió a los discípulos tanto que Pedro se lo lleva aparte ¿verdad? y y y lo increpa y le dice oye pero ¿cómo? a ti no te puede pasar eso no es posible y empieza Jesús a discutir con Pedro por esta reacción y con contundencia le dice quítate de aquí Satanás quítate de mi vista Satanás no pongas tropienzo al cumplimiento de la voluntad del Padre ¿eh? tú piensas como los hombres no como Dios ¿eh? tus pensamientos son solo humanos miren hermanos Jesús dice que su camino el camino de seguimiento de la voluntad de Dios en la propia vida es un camino difícil es un camino que comporta sufrimiento dolor pasión muerte y no solamente a él también a los que quieran seguirle por eso inmediatamente dice el que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga miren mis amados hermanos y hermanas seguir a Jesús requiere ser consciente y aceptar esta entrega y donación de uno mismo sabemos sin embargo que este camino de Jesús no acabará en el sufrimiento y en la muerte sino que a los tres días resucitará de esta vida entregada de esta muerte nacerá la vida auténtica la salvación la resurrección de Jesús mis hermanos nos abre a la vida plena y su ejemplo es también promesa para nosotros el que quiera guardar la vida para sí la perderá lo dice bien claro el Señor Jesús el que quiera guardar la vida para sí el que quiera vivir egoístamente va a perder la vida mis hermanos el que quiera dejarse llevar por el mundo por las cosas se va a perder en cambio el que pierda su vida por mí y la pierda por el evangelio y la pierda desgastándose entregándose generosamente a los demás se salvará el camino de seguimiento de Jesús no es fácil mis hermanos comporta esfuerzo y renuncias nos lleva a pisotear nuestro mismo yo nuestro mismo orgullo nuestra misma vanidad pero hermanos nos lleva a la vida y nosotros debemos ir viviendo este camino tal como Jesús vivió su muerte y su resurrección y tenemos precisamente para vivir el camino de Jesús para vivir su muerte y resurrección los sacramentos los sacramentos nos incorporan a Jesús muerto y resucitado desde el bautismo desde luego y la eucaristía es memorial de este misterio pascual del Señor por eso cada vez que participamos de este ágape cada vez que participamos en la santa misa tomamos el alimento que nos ayuda a orientarnos en esta misma dirección en el camino que lleva de la muerte a la vida por eso el Señor insiste llama a la multitud y a sus discípulos y les dice el que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo que cargue su cruz de cada día y me siga mis amados hermanos solamente así podemos tener los mismos sentimientos que Cristo tenía en el camino del Señor hacia el Calvario hemos de entrar en la fila y cargar con nuestra propia cruz en el común via crucis de la vida la cruz del sufrimiento físico y psíquico la cruz del dolor de la enfermedad de la renuncia al egoísmo y a la sensualidad de la incomprensión quizás y del desamor pero como hizo Cristo poniendo amor en el dolor entonces este cambio es significativo es un cambio de signo amor a Dios y a los hermanos constituyen los brazos de la cruz redentora el vertical y el horizontal la pasión de Cristo mis hermanos y su seguimiento son siempre de plena actualidad en el dolor de la humanidad sufriente y en los seres humanos excomulgados de la vida víctimas del odio de la marginación y del desprecio de la persecución como lo están viviendo en este momento fuertemente nuestros hermanos migrantes en la unión americana víctimas de la explotación de la violencia de la enfermedad y de la muerte mis amados hermanos participando de los sentimientos de solidaridad servicio disponibilidad y entrega absoluta a Cristo seremos también partícipes de su glorificación pues él hace causa común con nuestros hermanos los hombres y con nosotros a quienes nos ha incorporado a su muerte y resurrección mediante el bautismo esa suerte pues final puede ser y será la condición gloriosa de Cristo pero hermanos este segundo paso supone siempre dar el primero Jesús nunca propuso ni mandó algo que él mismo no cumpliera primero él los precedió con el ejemplo practicando lo que pide al cristiano de siempre por eso es modelo a imitar Cristo Cristo fue el primero en hacer la opción radical por el reino de Dios plasmada en su desprendimiento en su pobreza total en su humildad en su sencillez aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón en su amor a todos especialmente a los más pobres y desvalidos en su talante de perdón y de reconciliación el Señor Jesús mis amados hermanos se nos adelantó a la entrega de la vida para ganarla si Jesús nos pide autenticidad sin claudicaciones ante la incomprensión ante la soledad ante la enfermedad ante la animadversión ante la persecución y la muerte él fue delante con sus y fiel al Padre al bien a la justicia y a la fraternidad de ahí mis amados hermanos de ahí el atractivo indeclinable de su figura que fundamenta el seguimiento de Jesús Cristo es el modelo a seguir para todos los discípulos hombres y mujeres en todas las edades de la vida además tenemos nosotros a nuestra preciosa niña nuestra morenita que nos empuja a vivir haciendo siempre la voluntad de Dios ella con su fe absoluta con su entrega total con su disponibilidad hacer siempre la voluntad de Dios a decirle sí como lo dijo en la encarnación en la anunciación en Belén lo va a decir también en el Calvario al pie de la cruz ella interceda por nosotros para que sepamos también imitarla en este si generoso al Señor en todos los momentos especialmente en los más difíciles y complicados de nuestra vida ningún maestro mis hermanos ningún maestro de espíritu ni fundador de religión planteó con tal radicalidad su propio seguimiento mediante la autonegación como condición para la vida por eso la cruz mis hermanos la cruz salvadora es elemento exclusivo del cristianismo diríamos del estilo y la doctrina de Jesús si Él promete la vida al que la entrega por Él y por el Evangelio es porque efectivamente puede hacerlo con la garantía de su vida nueva y gloriosa a la que tuvo acceso por su pasión y por su muerte de cruz amén pongámonos en pie y hagamos nuestra oración universal unidos en el amor de Cristo oremos hermanos por todos los hombres diciendo Padre bueno escucha nuestra oración por la iglesia que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada oremos Padre bueno escucha nuestra oración por todos los hombres que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien oremos Padre bueno escucha nuestra oración por los enfermos incurables que no pierdan la esperanza en los bienes eternos oremos Padre bueno escucha nuestra oración por los que celebramos esta Eucaristía que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor oremos Padre bueno escucha nuestra oración para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero justo y digno oremos Padre bueno escucha nuestra oración por nuestro hermano Francisco Guillermo Farfán Romero a los nuevos días que Dios lo llamó a su presencia oremos Padre bueno escucha nuestra oración acoge Señor Padre bueno nuestra oración puesto que la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por intercesión de Santa María de Guadalupe en el nombre de tu Hijo Jesucristo inmortal y glorioso que viva y reina por los siglos de los siglos Amén Bendito seas por siempre, Señor, te presentamos en vino y en paz, bendito seas por siempre, Señor. Por alegría, por el trabajo, por nuestra esfuerza, por el amor, y presentamos en vino y en paz. Bendito seas por siempre, Señor, te presentamos en vino y en paz, bendito seas por siempre, Señor. Por estos dobles representamos, te suplicamos, recibelos. Bendito seas por siempre, Señor, te presentamos en vino y en paz, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos. Para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu sobrana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. El que vive y reina por siempre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Lo queremos levantarnos del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en uso de ver y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Recreo HDMI. ¡Gracias! 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 ¡Santo eres en verdad, Señor! ¡Fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los siete fundadores de la Orden de los Servitas, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Corre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra sorpresa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo, bendito, bendito. Felicita donde esté bendito. Felicidades. Querido diácono, la paz sea contigo, y con dos perros. Diácono, Francisco, y con dos perros. Ordeno de Dios. Por el Padre de Dios, meicana siempre ha acabado el muerto, la paz sea contigo, ¡Gracias! ¡Gracias! Mis hermanos, este es Jesús, quien nos amó hasta el extremo, en el madero de la cruz, hasta derramar la última gota de su preciosa sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Sacra de Cristo. Señor, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cordero de Cristo. 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 Cuando su amor se hizo, pactará para sanarme. Señor, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Salve, somos de nuevo pueblo que Cristo concretó, vivamos siempre unidos, testigos del amor. Señor, no soy digno, debes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Vamos por esta vida, buscando la verdad, la paz y la justicia, un mundo que vendrá. Señor, no soy digno, debes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Oremos. 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 Oremos.